Vamos a ver los comentarios No puede ser posible que se hayan creído Esto era un trailer de De Tatanka Vamos a leer algunos de los comentarios Que están aquí Mira por ejemplo este si se dio cuenta Dice para haber sido hecho por fans Se ve bastante bien Está también hecho que de seguro Está hecho por un fan Se estrena el próximo 31 de febrero ¿A poco si Tilin? Vi muchas referencias Halo 3 Halo Wars, Spartans vs Elites Y Halo 2 el trailer de la demo Se ve todo un conocedor Esto es real No es hecho por un fan Pero si hay algo Y es que se encontraron los archivos donde se ve el nombre de Halo 3 Aniversario Así que puede haber un Halo Halo 3 aniversario No puede ser posible Que sigan creyendo En ese tipo de imágenes Vean aquí está Aquí está Se filtró el Todo el line up De Xbox Todo lo que van a presentar en su showcase Y es muy creíble Y es muy creíble Claro que sí Porque dice confidencial Y entre ellos está State of Decay ¿Cuál le habían dicho? Quake Entre ellos pues obviamente Halo Tatanka Que como por qué lo dirían Tatanka Si es el nombre clave O sea como Van a presentar Halo Tatanka Pero sigamos viendo Me da miedo Que ni el trailer Se vea bien animado Y con poca fluidez Más después de la ola De denuncias De renuncias y despido O sea Este vato no se dio cuenta De que pues si es hecho por un fan De hecho está muy bien Está muy bien hecho Para ser hecho por un fan Pero el vato hasta acá No la fluidez Wey Los FPS Como que se ven medio trabado No algunas Algunas ahí Este texturas se ven mal Muy mal por 3 for 3 Por seguir Por seguir contratando A gente mediocre ¿No? Seguir contratando a gente Que no puede hacer bien su trabajo Maldita sea 3 for 3 ¿Por qué sigues haciendo esto? Ya decía yo Que era súper rara la animación Como muy lenta y torpe Sobre todo Después del trailer de Infinite Y como pasaron Del 8K 120 FPS A 2K En 4 FPS ¿Cuándo pasaron a 8K wey? ¿Cuándo pasaron a 8K? Hasta no ver un gameplay No me la creo nada Este lo hizo con respeto ¿No? Disculpen mi ignorancia Pero ¿De qué trata este modo de juego? Es un verdadero hombre El casco de El casco de ese Brut Se parece A la cabeza De los Vex De Destiny wey Y ya le contesta Obviamente De hecho El casco de los Vex De Destiny Se parece al del Brut Ya que este modelo Es de Halo 3 Y este Salió primero Claro que sí Destiny es una copia De Halo Y no Este sí se la creyó Entonces no era mame Claro que lo es Es un fan Con razón decían Que era súper rara La animación Tremendo edit Es real o fake Y no Les dije Que Tatanka Ya viene Hijo de tu perra madre Este ya lo vi wey ¿Cuál es el Power Ranger N? ¿Uno? No No wey Porque Ese es un gran debate Depende mucho De tu persona Depende mucho De cómo veas A la demás gente Pero yo creo que Esta sería una gran Pregunta para el patrón ¿No? Para un gran fan De los Power Rangers Necesitamos un verdadero fan De los Power Rangers Que nos conteste esto ¿No? Pero bueno El Master Chetos Llevando Levantando un Brut Con una mano Sí, claro Sí, de hecho También es un poco irreal O sea, sé que es Hecho por fans Pero el hecho De que la fuerza Que le ponen Al Master Chief Sí, comparado Con otras peleas Que se ven en los videojuegos O en cinemáticas En donde apenas Si él puede En un uno a uno Contra un Brut Y aquí Los carga Como si nada wey Como si fueran Mollecos de peluche Ve Paz Paz wey Fácil wey Easy Cortana ¿Qué está haciendo? Si un Spartan Levanta un tanque No le sabes a Lore Perdóname Una disculpa No leí los libros A ver ¿Alguien tiene el video Oficial De este De esta madre? Ahí está Si quieren ver El video original Es del canal De Halo VFX Ellos lo Lo hicieron ya Hace unos Hace un día Prácticamente Es lo que tiene El video Y la verdad Está bastante completo O sea Dura 2 minutos 43 Con esa animación O sea Es un Fatmaid Hecho No he leído ¿En qué lo hicieron? A ver Déjenme ver Me ayudé de una Oh Markless Motion Capture No sé si Tiene algo que ver Cortana Sí Aparte aquí Eso sería otro Cosa que la gente No notó Que prácticamente El jefe sigue hablando Con Cortana Cuando Cortana Ya no existe Ahora es el arma Dale Six Pero sí Hicieron un trabajo Muy chido O sea Para ser hecho Por fans Está Está bastante Bien hecho Y muchos dicen No ¿Cómo es posible Que algunos fans Van a hacer Un trabajo Mejor que T4T Pero si se dan cuenta Vean cuánta sangre Eso estaría loco Pero si se dan cuenta Esto Cuando lo trataron Como algo Real Muchos No we Es que se ve Trabado Es que se ve Bien lento Es que se ve De baja calidad Como para lo que Están acostumbrados Pero cuando Cuando descubren Que es hecho Por fans Es como No Mira Los fans Están haciendo Un mejor trabajo Los fans Están haciendo Un mejor trabajo Que T4T ¿Cómo puede ser posible Que una sola persona Pueda hacer El trabajo De 300 Que hay en un estudio Nada que ver Nada que ver Es que el jefe Está esquizofrénico Y piensa Que es cortado Otra vez Otra vez La revivió En su mente En sus sueños Ya si te pones A explicarlo así Pues si No Si parece El Halo Parece el Halo Verde Parece el Master Chief De los libros ¿Ve? Lo extrañuló Así En una sola mano Y pum We Fácil Sencillo En la parte De las manitas Se ve lo lento Si o sea Ya si te pones A verlo Detenidamente Pues si tiene Tiene cosas Que Alcanzas a notar Que No es De un juego No es De un juego Triple A Pero aún así Excelente Es aquí también Donde dicen O sea Que les costaba Hacer una serie Animada Así De este estilo Es lo que dicen Muchos Que Les hubiera costado Hacer una Una serie Una serie animada En lugar de una serie Live action Y seguir más Dentro del lore Yo no sé De presupuestos Para series No sé si Es más barato Hacer una serie Animada Que una serie Live action Pero pues también Hubiera sido Una opción Pero así es La gente Hay veces Que sacan Cosas Que dices Oh mira Esto lo pudieron Haber hecho Los trabajadores Pero no O sea Hay muchísimo Más de Trabajo Detrás O sea Una cosa Es muy Diferente Hacer Cinemáticas Animaciones Allá Un diseño De videojuego Tal cual Entonces Pues hay veces Que si no No Como que no No dimensionamos Mucho Pero quién sabe Nada más Ya no se crean Todo lo que les Pasan ahí El nuevo Tatanka El nuevo Halo La nueva Remasterización Halo 3 Aniversario Por favor Dejen Morir Halo 3 Aniversario Y está La colección Esa granada Que le hará Les cara Pues mira A lo mejor El Master Si ya Se vio En su Último Momento Y dijo Ya Ya Aquí Aquí Y a lo mejor Un kamikaze Corriendo Y se mete Al núcleo Nos vamos Todos